Buenos días, mi nombre es Santiago Fulch, soy el director del Liceo Agustín Ross desde el año 2020 y bueno, he sido la persona que le ha tocado liderar este proceso pandémico aquí en el liceo. A grandes rasgos el liceo con respecto al año pasado no ha tenido mayores cambios porque ya habíamos partido con un proceso de educación a distancia. Ya sí pudimos visualizar durante el proceso del año pasado alguna falta de recursos que se gestionaron y estamos pronto ya a recibir para poder dar soporte a nuestros estudiantes para la educación desde la casa. Si bien se ha hablado bastante del tema de la vuelta a clases, del retorno, el año pasado a final de año también ya se había anunciado este tema. Primero volvíamos en septiembre, después en octubre, después en noviembre, entonces ya las salas estaban preparadas para un posible retorno a clases. Entonces, principalmente los cambios que han habido son con respecto al monitoreo de los aprendizajes, a la evaluación, a los procesos evaluativos, a ver la manera a través de la cual podamos apoyar de forma más cercana a pesar de la distancia a nuestros estudiantes. Pero seguimos trabajando con el proceso de educación a distancia todavía, el cual fue bastante continuo durante el año pasado. Hay que recordar que nosotros desde abril hasta noviembre, diciembre, trabajamos con las clases online. Si estamos preparados para un retorno, organizativamente sí, pero obviamente nos sumamos a la opinión que hay de que el contexto es bastante adverso para un retorno presencial. Considerando ahora todo el tema del PIMS, que primero era con respecto de niños de una, creo que entre 4 y 10 años, y ahora tenemos que desde los 4 hasta los 19 años, o sea, toda la edad escolar. La matrícula se ha visto afectada, pero positivamente. Hemos tenido un aumento en la matrícula y fíjate que producto del proceso que llevamos el año pasado, ha avalado de bastante buena forma esto. Creemos que influyó bastante en que muchos estudiantes decidieran que la mejor alternativa educativa era el liceo. Ya por la continuidad, por la cobertura, por la ayuda que se les dio. A ver, nuestra proyección es seguir con el proceso de clases online. Puede que se den algunos cambios sobre la marcha, pero ya realizamos las reuniones de apoderados, informamos a los apoderados cómo iba a ser el proceso de evaluación. Vamos a trabajar con evaluaciones de proceso y evaluaciones sumativas para poder certificar el logro de aprendizaje de acuerdo al trabajo de cada departamento. Y vamos a ir haciendo monitoreo constante en tramos cortos para poder ir viendo de qué manera van avanzando los aprendizajes nuestros estudiantes. Con respecto a, en el caso de que volviéramos a clases presenciales, tendríamos que dividir el colegio en dos jornadas. O sea, esa es la única opción que tenemos. Que inicialmente sería terceros y cuartos medios en la mañana, primero y segundo medios en la tarde. Y lo otro es que, bueno, estamos obligados a cumplir con lo que es el programa de estudio. Entonces también tenemos que velar eso, la cantidad de horas, la cobertura, de qué manera lo vamos a hacer, cuántas horas van a ser presenciales, cuántas asincrónicas con trabajo en el hogar. Entonces, esta ahora sí que va a ser una tarea realmente compartida entre la escuela y lo que está pasando en la casa. ¡Gracias!